Bien, entonces, vamos a continuar con este tema de servicios REST, parciando los resultados de los servicios en JSON, ¿ok? Ya la clase anterior que tuvimos, comenzamos a ver un ejemplo sencillo de cómo leer un resultado en JSON. Entonces, muchísimos servicios que nosotros tenemos disponibles en forma de APIs nos están devolviendo los datos en esta estructura en JSON. Es una de las formas favoritas como se están tratando los datos. Entonces, más allá de continuar haciendo alguna aplicación propia, vamos a ver unos ejemplos más de servicios que son públicos y cómo los podemos usar, ¿ok? Entonces, bueno, estos fueron los ejemplos que vimos la clase pasada, específicamente que trabajamos estas librerías de servicios. Estas son las librerías de Yersei 2.5 y Yax RS 2.0, que son precisamente las que nos proporciona el Java Enterprise Edition para trabajar con servicios REST. Adicionalmente, utilizamos una librería especial para trabajar con un parser de JSON. Y comenzamos a ver algunos ejemplos. En la clase pasada estuvimos viendo, usando, los servicios proporcionados por SemanticEscolar. Bien, ahora vamos a usar estos dos. Estos son servicios que busqué, que estuvieran gratis, principalmente, porque hay otros que no todos son gratis. La mayoría de los servicios o de las APIs de REST solicitan por lo menos una inscripción. Entonces, aquí vamos a ver estos dos. El primero está completamente libre y me parece que nos ofrece recursos muy útiles para muchos tipos de aplicaciones. Y el segundo, bueno, pues tiene, este es de base de datos y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver este primer servicio que es de REST Countries. Este lo voy a poner aquí en una página nueva. Y este, bueno, pues ya lo tengo yo por aquí, lo añadí. Este es de REST Countries. Ahí va a quedarse la URL. Para encontrar estos, bueno, tampoco es tan difícil. Ustedes pueden buscar en internet, en cualquier buscador, API REST, que estén accesibles si hay una buena cantidad. Nada más el tema es encontrar aquellos que sean, pues, libres, fáciles de usar, etc. Entonces, vean, aquí vienen unos ejemplos de esta API que se llama REST Countries en general. Este es un API que está libre, la pueden probar. No les requiere a ustedes que manejen una clave. Muchas de las APIs piden una clave. Para obtener una clave nos tenemos que registrar, ¿ok? Pero vean, vamos a ver qué es lo que devuelve esta API. Aquí tenemos esto en el ALL, ¿no? Entonces la vamos a probar y ahorita volvemos a nuestra presentación. Fíjense, recuerden que todo esto lo podemos nosotros probar desde un navegador para ver, ¿no? Qué es lo que realiza, qué es lo que nos devuelve. Este, recuerden que este es el formato JSON. Entonces, básicamente, esta API, cuando nosotros le pedimos ALL, me va a devolver una lista de todos los países del mundo, literalmente, ¿ok? Claro que, bueno, aquí, este, estar viendo esta información, pues, es un poquito tedioso y enredado. Entonces, la idea es de que logremos separar o extraer la información de forma más granular. Sin embargo, bueno, es importante que vean el formato y la información que pueden usar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver esta parte, permítanme, para esta API que está en este URL. Aquí tengo unos ejemplos. Primero, este que acabamos de ver, me devuelve, pues, todos los datos de todos los países. Este es como una petición básica para todos los países. Pero también yo puedo hacer búsqueda por el nombre del país, ¿sí? Aquí viene el ejemplo de cómo buscaríamos la información que tiene este portal acerca de México. Y aquí está la sintaxis. Se puede buscar un país, ya sea por su nombre o por estos códigos de dos o tres letras. Existen unos códigos internacionales ISO que permiten identificar a cada país del mundo con dos o con tres letras. Entonces, esta es otra forma de hacer esa petición. Si se fijan, en ambos casos, pues, hay como un parámetro o como un valor especial que se agrega, ¿ok? También se puede pedir por cuál es el país de determinada moneda. Y también de cada país nosotros podemos sacar las monedas. Es decir, hay como mucha información que nosotros podemos obtener a partir de esta API, ¿ok? Y de esta información. Ahora, vean este, este que está aquí es para que ustedes consulten los idiomas. Si le ponen, en este caso, el idioma español, lo que les va a devolver es la lista de países que hablan ese idioma. Bien, vamos a recordar, entonces, qué es lo que necesitamos hacer. A ver, primero que nada, nosotros vamos a usar, aquí voy a poner esto, vamos a usar de la librería de servicios REST, de la librería que nos permite construir clientes. Este es un cliente de Java simple. Vamos a hacer nosotros ya, este, en nuestras tareas, ahora sí les voy a dejar una tarea. Vamos a hacer algo un poquito más interesante. Ya vamos a empezar a integrar ahora sí, pues, una aplicación que esté usando cosas de servicios públicos, ¿no? Que ustedes puedan aprovechar. Entonces, aquí lo vamos a ver desde una aplicación Java, pero nada quita que usen ustedes formularios, aplicaciones web con JSPs, o que usen servlets, o que usen algún otro tipo de infraestructura, inclusive JavaScript, para hacer uso de estos clientes, ¿ok? Entonces, aquí los vamos a probar y vamos a aprender a usar la API, porque no está tan sencilla. Y también vamos a aprender a parciar. Parciar los resultados que me devuelve Jason no es una cosa tan simple. Habrá que construir algunas librerías o habrá que utilizar librerías, pero cualquier librería que queramos utilizar, pues, va a tener su grado de dificultad. Porque hay que aprender a leer el formato JSON y luego traducirlo en lo que nos interesa en nuestro programa. Entonces, aquí vamos a usar un client builder que vamos a usar de estas librerías de JAX-RS que tiene Java. Y vean, recuerden que con el web target, este es el web target, nosotros le vamos a especificar al cliente, pues, exactamente cuál es la URL en donde se encuentra levantado este recurso. ¿Ok? Recordando que siempre nosotros en REST hacemos uso de recursos. Vean, en esta parte, bueno, pues, hay diferentes formas de hacerlo. Hoy vamos a ver otras formas distintas. Aquí, básicamente, estamos definiendo dos objetos del mismo tipo. Uno se llama target y el otro se llama resource web target. Básicamente, la idea es de que este target, además de esta dirección, se le agregue este path. Vean, este path lo que ayuda a hacer es a complementar la petición. Y hoy vamos a trabajar con los paths y con los query params, porque a veces los servicios nos piden que pasemos atributos y su valor. Entonces, aquí vamos a agregarle esta información. ¿Ok? Y bueno, después ya viene esto que es el invocation builder, que es efectivamente para hacer la invocación. Y en esta parte, en donde se hace el invocation, nosotros le decimos el tipo de respuesta que nos va a mandar. ¿Ok? En esta, en la respuesta, aquí se llama response, en el response vamos a obtener el resultado de ejecutar el método get de este recurso que tenemos disponible. ¿Ok? Con el response get status, nosotros vamos a obtener un número que significa si tuvo éxito o no la petición que hicimos. Entonces, todo esto es la parte del JAX-RS que estamos empleando y esta es siempre una de las formas como vamos a construir un cliente. Ahora, cuando necesitamos ya parciar. ¿Ok? Parciar. Quiero que vean, este es un pequeño extracto de la información que está en esa página cuando sacamos todos los datos de todos los países. Entonces, recuerden que en la lectura de datos que nos devuelve, pues el JSON tiene una estructura que agrupa como colecciones, ¿sí? Y, vean, de la llavecita que está aquí hasta donde encuentre la siguiente llave, porque esta llave agrupa, agrupa una colección de datos. Y, vean, de la vere. Y, vean, esta llavecita, bueno, debe de terminar en algún otro name. No, no termina aquí, yo creo que este termina más abajo, porque aquí no hay otro. Permítanme. Vamos a verlo acá. Bueno, este está un poquito más, muy chiquito. Ahí está. Vean, esta es la parte importante. Este name, entre este name y el que sigue, se encuentra la información de cada país. ¿Ok? Entonces aquí la cuestión está en encontrar el siguiente nombre. Acá hay uno. A ver, va de aquí para acá. Ahora, aquí hay un South Asian, nombre Afganistán y otro nombre. Es que este sigue siendo Afganistán, su bandera, Afganistán y sigue siendo Afganistán. Bueno, lo vamos a ir sacando poco a poco, de todas formas, porque aquí vienen todos los países. Este del All me devuelve todos, todos, todos los países. Pero sí, definitivamente sacarlas de esta manera está muy, muy difícil. Ahora, vamos a probar de una vez, aprovechando esto, pedir por el nombre de un país, que es uno de los ejemplos que tenemos. En lugar de ponerle All, le voy a poner el nombre de un país. Y para poner el nombre de un país se debe de poner un Alpha. Así, aquí es, es como esta, Alpha y Mex. Y bueno, aquí sí se ve más claramente, ¿no? De la llavecita a la llavecita está un país, la información de un solo país, ¿ok? En el otro que vemos, vemos esta información de todos los países, pero se encierra en corchetes cuadrados, porque los corchetes cuadrados van a tener desde arriba hasta abajo, pues todas las, como colecciones de países, ¿ok? Entonces, lo que sí quiero que vean es como en este caso, en donde estamos pidiendo todos, empieza con un corchete cuadrado, no empieza con un nombre. Nosotros habíamos visto en otro ejemplo anterior que empezábamos de manera distinta. Entonces, estos detalles son muy importantes, ¿ok? Entonces, bueno, para leer esta información, entonces, vamos a tomar en cuenta que esto realmente lo que estamos leyendo es una colección de países o un conjunto de datos de muchos países, ¿no? Y aquí resalté algunos de los datos, podemos sacar más, no solamente estos, pero aquí resalté algunos de los datos con los que podemos trabajar o extraer la información. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, nosotros vamos a trabajar nuevamente con la librería de JSON que vimos en la clase pasada. Y en esta librería de JSON en particular, nosotros vimos que tenemos dos formas de manejar los resultados. Uno es como un JSONObject y el otro es como un JSONArray, ¿ok? Entonces, aquí primero vamos a ver qué es lo que nos está devolviendo y cómo vamos a trabajar para cada uno de nuestros resultados, ¿ok? Siempre es importante que probemos la petición del servicio directamente en el navegador y posteriormente hagamos el código para extraer la información, de tal manera que sepamos exactamente cómo la vamos a trabajar. Entonces, bien, voy a mostrarles ahora sí en el código fuente cómo vamos a hacer estos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver primero este que es el cliente países, ¿ok? Este es un cliente, el primero, este cliente de países, básicamente hace una petición al de, déjeme, les muestro la URL, al de México. Es este, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar como basándonos en el ejemplo específico de la petición y de ahí ya lo iremos modificando, ¿ok? Entonces, vean, aquí voy a poner exactamente la URL de lo que nosotros queremos hacer con este cliente. Recuerden que este cliente es una clase normal. Aquí tengo yo ya varios clientes, pero aquí yo hice una aplicación. Dentro de la aplicación hice una clase de Java y a esta clase de Java le puse un método main. La otra cosa importante para hacer estos clientes, no se les olvide, es el conjunto de librerías. Nosotros vamos a poner con las properties las librerías especiales que estamos utilizando. Las dos primeras, pues, vienen incluidas, ya vienen incluidas dentro de nuestro Java Enterprise Edition, que es el Jersey 2.5.1 y también el JAX RS 2.0. Y el otro específicamente es esta librería de JSON, que es un parser, ¿ok? Entonces, estas tres librerías deben de estar dentro del conjunto de las librerías para que sus clientes funcionen. Si no, pues, no los pueden ni siquiera compilar. Bien, entonces, vean, aquí está. Vamos a ver este ejemplo primero y luego hacemos algunas modificaciones para que vean el detalle de estos ejemplos. Bueno, aquí están todos los imports que necesitamos. Todas estas primeras importaciones que hacemos son de las librerías de Java, RS, que son para hacer un cliente tipo REST, ¿ok? Y los otros, pues, estos que están acá son para hacer un parseo del resultado que nos devuelve el servicio. Entonces, bien, este es un programa, este, aquí, bueno, pues, lo que se necesita se irá agregando, como es el manejo de excepciones, ¿no? Y nuevamente aquí, vean, tenemos esta construcción de un cliente, ¿sí? Y la especificación del target. En general, el target siempre va a ser como una URL general para todo tipo de recurso, ¿ok? Entonces, esta URL general que tenemos, pues, aquí, esta es de los REST countries, funciona bien, ya lo probamos. Una vez que ustedes lo han probado desde un navegador, ya lo pueden probar también desde su código fuente, ¿ok? Entonces, bien, vean, aquí, una de las opciones que ustedes tienen para no hacer la declaración de un target y aparte un resource web target, pues, lo que pueden hacer, y que les quede como más sencillo, es esto. En el cliente.target, ustedes le pueden agregar el punto path, así, sin haberle puesto el punto coma. Y con el punto path, entonces le agregan lo que están agregando por separado, que es el alfa mex, ¿no? Mex, en este caso, se trata de el código del país que nosotros estamos interesados. Entonces, con un solo target tenemos suficiente para trabajar con esto. Esto lo podemos eliminar, vean, este resource web target, y en esta parte de abajo, en el ejemplo que nosotros teníamos anterior, pues, aquí lo único que vamos a poner es un target. Listo, y listo, ¿no? Entonces, en un solo paso, yo puedo hacer esto al target ponerle la URL base más un path especial. Nosotros definimos un target con la URL base más algún path. Recuerden que aquí nosotros estamos usando exactamente un cliente para una petición de este tipo, ¿ok? Bien, entonces, aquí con este Invocation Builder, el Invocation Builder realmente lo que me va a permitir es hacer eso, ejecutar, ¿no? Se construye un Invocation a partir del target, y exactamente en esta parte se especifica que sea del tipo JSON, la respuesta que me devuelve. Entonces, aquí ya se hace la ejecución del método GET, y aquí se lee el resultado, ¿no? Bueno, para que nosotros parciemos, pueden ustedes usar incluso otras librerías, ¿no? Esta parte de utilizar esta librería, esta es una que yo seleccioné que me ha funcionado, pero sí pueden ustedes en un momento dado usar otras para procesar sus resultados de JSON. Este parser se construye con este objeto que es un JSON parser. Lo primero que siempre tenemos que hacer es eso, es construir el parser. Y después, a partir del parser, hacer un parseo, ¿no? Así se llama esto. El parseo básicamente se va sobre del objeto response. Este que tenemos aquí, que es el que me devolvió la invocación. Este, voy a leer lo que sea que me devuelva, definiéndole un tipo string. ¿Ok? Ahora, lo convierto en un objeto de JSON como objeto. Y aquí vamos a ver, entonces, cómo vamos a leer la información. En esta parte, voy a quitar esto para que empiecen a ver estas opciones que tienen, cómo van a manejar los resultados que les devuelva cada servicio. Aquí voy a leer este name. Vean, tenemos que estar viendo mucho, para este ejemplo en particular, cómo me devolvió el resultado. Y aquí tengo yo, de todo este objeto del país, de México, viene un atributo que se llama name. Entonces, vamos a probar eso primero. El name, ¿sí? Y de ahí, este vean cómo lo estoy leyendo como si fuera un objeto, sobre de un objeto JSON. ¿Ok? Estoy asignando todo el resultado a un solo objeto. Entonces, lo ejecuto directamente con el room file. Y bueno, este debería decirme solamente México, ¿no? Esto es lo único que le estoy pidiendo. Aquí está, ¿no? Nombre México. Eso es lo único que hace. Entonces, yo estoy obteniendo todo, todo, todo el resultado de esta forma. Otra manera como yo podría obtener esta información es haciendo directamente un system out print line del response JSON y le pongo tal cual punto tu string. Y con esto, vemos que me resulta, ¿no? Esta es la manera de ver todo el contenido, todo lo que devuelve, porque en esta parte nada más me dio el nombre. Aquí está. Entonces, el objeto completo en formato de JSON y el dato particular. Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos área, nombre nativo, capital, etcétera. O sea, una cantidad. Vean, hasta la bandera que tiene aquí una URL la pueden obtener los idiomas. Ahora, aquí ya hay un detalle importante. A ver si alcanzan, a ver si no, acá mejor. Los idiomas, los idiomas, todos estos son pares, ¿sí? Nombre México. Aquí, código MX. Aquí viene otro Alpha Code, Calling Code. Aquí está la capital, México City. Pero hay algunos, como este, que lo que devuelven no es un atributo y su valor, sino nuevamente otra colección, ¿sí? También, en la parte de los idiomas, aquí está, los idiomas, también es toda una colección. Entonces, para poder leer eso y desplegarlo así como parte por parte, pues sí tenemos que hacer algo de mayor codificación. Bien, entonces, aquí estamos leyendo el nombre. De igual forma, yo puedo leer la capital de este país, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, que ahora voy a leer la capital. Este se llama, el atributo se llama capital. Y bueno, pues le pongo aquí capital. Y capital. Este, pues ya no, ya no lo voy a imprimir. Entonces, vean, puedo ir sacando cada cosa que sea como un par, o sea, un atributo y su valor. Un atributo y su valor. Esto lo puedo ir sacando de esa forma. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los idiomas? Entonces, ya voy a quitar esta parte. Con los idiomas, yo los podría leer todos en bola y solamente imprimirlo, ¿no? Pero nos conviene más hacer una lectura iterando sobre de ella y con esa lectura poder imprimir uno por uno o en algún orden. O ir haciendo, inclusive, después podemos hacer hasta un mapeo de lo que me devuelve hacia algún tipo que yo define, ¿ok? Entonces, vean, aquí ya la parte importante que ustedes deben de tener bien clara es que cuando van a parciar, tienen que fijarse muy bien cómo está la devolución de esta petición específicamente. O sea, ¿cómo es esta devolución? Esta devolución, la tenemos aquí, viene de esta manera. O sea, este es un solo objeto de aquí hasta acá. Es un solo objeto, ¿ok? Por lo tanto, yo no tengo problema de que cuando lo maneje la primera vez, aquí, que estoy haciendo la lectura desde el parser, yo haga uso de un JSON object. Vean, esto es un JSON object. Obtengo todo el objeto. Y a partir de este objeto, vean, yo ya leo uno por uno los atributos. Ahora, cuando se trata de lenguajes, lenguajes, como este caso, los lenguajes, ya vieron que es una colección, está aquí. Esto, los lenguajes, como es una colección, yo necesito procesarlo como tal. Por eso, bien, entonces estamos en esta parte donde vamos a leer esta información por partes. Estos dos vienen como objetos, que es el nombre y el valor, y este va a venir como una colección de idiomas o de los lenguajes, ¿no? Entonces, estos lenguajes, como ya vimos que es una colección, entonces los voy a iterar sobre este resultado. Este ya lo estoy tratando como un arreglo de objetos, ¿ok? Y uno por uno, vean, cada idioma, yo lo puedo ir identificando e imprimiendo, identificando e imprimiendo. Entonces, lo mismo está con este atributo de borders, que son como las fronteras que tiene un país. Entonces, lo ejecuto y vemos lo que nos devuelve este cliente. Ahí está, ¿no? Aquí viene el nombre, la capital y luego vienen estos que son como los idiomas. Sí, ¿verdad? Los idiomas, a ver, los idiomas, ¿cómo quedaron impresos? Idiomas. Ah, ya, es que este está, a ver, está imprimiendo todos los idiomas. Object, los idiomas de uno por uno. Y son los objetos. Porque quedó como muy raro, ¿no? Esta de objects to string y los idiomas. A ver, porque sale con el... Native name, español. Es posible que este también sea como pares, ¿no? Que este es un arreglo que tiene varios, varios pares. Porque en el caso de los, de las fronteras, ¿no? En el caso de las fronteras, pues sí tenemos más claras las... Esta es la de Guatemala, Estados Unidos y Belice. Pero en estos, este, vienen el español, el spa, el Spanish y el es. Todavía son más pares de valores. Entonces, no salen directamente por esa razón. Bueno, pero esta es una de las formas como vamos a estar iterando sobre los resultados. ¿Ok? El otro cliente de países, que está aquí, está sobre el mismo. Pero aquí quiero que vean lo que es sacar todos los países. Para este caso, y también tenemos aquí unas opciones de sacar por el nombre, capital y currencies. Este servicio que estamos usando, veanlo, este de los countries, tiene más opciones. Aquí es para buscar por el nombre, para buscar por el código del país, la lista de todos los códigos, por la moneda, o sea, cuáles son los países de tal moneda, los países que hablan tal idioma. Vean este. Está muy interesante porque ustedes le ponen el S, es el idioma que están buscando. Bueno, entonces, este va a devolver a aquellos países que hablan español, y aquí están, ¿no? Los países que hablan español, y saca toda la información. También la capital, ¿de qué país es tal capital? El calling code es el código del teléfono, que ustedes, bueno, todo país tiene un código para hacer llamadas internacionales, ¿no? La región, etcétera. Entonces, pues hay muchísimas opciones para que ustedes prueben. Y aquí vienen algunos resultados, ¿no? De estas, esta como es, este es de Colombia, por ejemplo. Es como este, pero en lugar de México, le ponen Colombia, que son con las tres letras de Col, Colombia. Y entonces, este es de Colombia, ahorita nomás que nos responda. Colombia, creo que me faltó algo, a ver, permítanme. Alfa, col. Ahí está, ¿ok? Bueno, esta otra parte que vamos a ver aquí, es una que va a permitirnos hacer como filtrado de información. Para hacer un filtrado de información, nosotros podemos ver como este. Miren, miren, vean, este, con los campos específicos, yo puedo pedir una información, dando ciertos campos. Este es como para ordenar los países, por ejemplo, por su moneda, su capital y su nombre, ¿ok? Entonces, vamos a ver este otro ejemplo en el que vamos a empezar a ver manejos de parámetros, ¿ok? Primero vean este cliente, que es con esta misma URL base que tenemos del servicio. Vean, va a obtener todos los países. Es este, ¿no? Todos, todos, todos los países. Y aquí, bueno, vean la parte que es relevante. Con respecto al código, observen como este, esta devolución de todos, lo voy a poner aquí sin los campos primero, ¿no? Esto de todos, todos los países. Vean, de todas formas comienza con una colección, ¿sí? Esta es una colección. Entonces, como esta desde ya, desde la primera vez, lo que me va a devolver, este URL, me devuelve un JSON Array. Por lo tanto, yo voy a trabajar mi devolución, la básica, como un arreglo, ¿ok? Este arreglo es un contenido global de todos los países. Entonces, ya que tengo este arreglo, aquí le puse todos, a todos los países, ahora voy a iterar sobre cada país. Y vean, con un JSON Object obtengo uno por uno cada objeto de este arreglo, ¿ven? Tomándolos todos, voy a ir uno por uno. Y ahora sí, cada uno, por ejemplo, en este caso tengo, este es un objeto, este es el país, obtengo su nombre, obtengo su capital. Aquí también voy a sacar las monedas, pero para las monedas, nuevamente, este es un JSON Array, ¿ok? Entonces, leo las monedas y aquí pues voy a imprimir una por una todos los tipos de monedas que tienen. Y aquí hay un pequeño ejemplo de otras formas de iterar. Esta es una anotación funcional, por cierto. Este es para obtener todos los Alt Spellings que están ahí. Es otro tipo de atributo también que viene en un arreglo. Entonces, hagan de cuenta que esto que está aquí es equivalente a un ciclo for. Este es un for each, ¿no? Y Spell pues toma objeto por objeto de todos los Spellings que tiene cada país y los imprime, ¿ok? Entonces, este ejemplo comienza diferente porque, a diferencia del otro, estamos leyendo una colección de países. En el anterior leía un solo país, ¿ok? Entonces, esos detalles a veces no parecen tan relevantes, pero pues cuestan luego mucho trabajo estarlos corrigiendo, entendiendo y demás. Y entonces aquí tenemos todos, todos los países y, bueno, pues de cada país está aquí nombre del país, su capital, las monedas que maneja y este dato, ¿no? De los Spellings, que es la forma como se nombra cada país, ¿no? Aquí está Kuwait, la capital, las monedas y los Spellings, ¿no? Y así ustedes pueden ver todo lo que les devuelve este. Ahora, en el caso, en este caso, en donde se manejan los parámetros, ¿ok? Aquí voy a dejar solamente nombre, capital y currencies para poder ver esta opción y voy a quitar los Spellings alternativos, ¿no? Entonces, esto nomás lo comento y para poder hacer el cambio, ¿ok? Voy a activar, entonces, esto del Query Param. El Query Param es otra opción más que yo le puedo añadir a un Target. Un Target puede tener, además de la ruta en donde le decimos qué es lo que necesitamos, pues también puede tener pares, que son el nombre del parámetro más el valor. Especialmente aquí, en el caso de esta petición, estamos pidiendo que la información que me devuelva sea con el nombre, la capital y las currencies. Así lo tiene definido el servicio que estamos usando. Yo voy a obtener el nombre, la capital y las currencies, ¿ok? Entonces, lo ejecuto y vemos el resultado. Es un resultado muy parecido porque también son todos los países y por cada país, pues me va a dar el nombre, capital y currencies. Aquí no me va a poner, este, no me devuelve toda la demás información. Por ejemplo, la de los, este, todos los spellings, ¿no? Entonces, aquí vienen todos estos. Vean cómo siempre los currencies siguen siendo otro arreglo, ¿no? Esto que vemos aquí es porque estos son otro arreglo de objetos, ¿no? Entonces, bueno, estas son las formas como nosotros podemos hacer uso de este servicio. Y este, les repito, es un servicio público. Esta es la URL. Aquí viene, pues, la información que ustedes pueden usar para poder, viene con ejemplos y demás para que ustedes lo usen, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dejar este ejemplo y vamos a ver el que sigue. Bien, entonces, ya tenemos este. Ahora vamos a ver este, que son de películas. Se los voy a mostrar. Esta base de datos es una base de datos de películas. Y para que ustedes la usen, porque sí les voy a dejar una tarea con esta base de datos, va a ser necesario que se registren. Bien, aquí donde dice API Key, en esta página del API Key, ustedes se tienen que registrar. Para registrarse, bueno, pues, si quieren, se pueden volver patrones o hacerlo libre, ¿no? Entonces, nada más deben proporcionar su correo. En cuanto envían su correo, en su correo van a recibir una clave, ¿ok? Con esta clave, pues, ya pueden usar estas APIs que están aquí. Y estas APIs, bueno, pues, están muy interesantes porque ustedes van a poder, aquí vienen todos los parámetros de las APIs, para poder hacer búsqueda de información de películas. Aquí viene hasta un ejemplo, ¿no?, de lo que es, este, una pequeña interfaz para hacer uso de esto. Entonces, vamos a ver estos ejemplos de películas, en este cliente de películas. Vean, este es el ejemplo de la petición. Quiero que vean, en esta parte, en especial, yo tengo la API Key, yo ya la pedí, este es mi API Key, ya la, además se valida, ¿no? Vamos a pedir todas las películas, voy a probarla primero en la, en el navegador. Voy a probarlo y vamos a ver, pues, que sí funcione, ¿no? Que me devuelva la información de las películas de Batman. Aquí está, ¿no? Bueno, esta es la, con, ahí está. Entonces, vean, aquí me devuelve de la búsqueda esta colección. Fíjense muy bien la estructura que tiene, que es muy importante. Entonces, viene el título, aquí está, el año, un identificador, el tipo, el póster, ustedes pueden obtener hasta el póster, ¿sí?, de esta película. Entonces, esta es la primera. La segunda es esta, ¿sí?, y aquí vienen todas. Entonces, ustedes pueden pedir, aquí lo que dice, que dos, los resultados máximo en dos páginas, ¿ok? Pueden poner cualquier otro recurso que quieran, por ejemplo, de otra película. Ah, otras películas, vean, voy a, voy a, a ponerlos aparte. Para ver otras películas, ustedes pueden usar también el título, por título, ¿ok? Entonces, aquí voy a copiar esto. Lo que siempre necesitan es tener su apiquí. Les voy a poner la misma, la misma estructura de pregunta, pero ahora voy a cambiarle al título de película y le voy a poner una T que se corresponde con un título y aquí le voy a poner de Matrix, ¿ok? Entonces, vemos que me devuelve las películas que digan de Matrix. Aquí está, creo que nada más es una, ¿verdad?, de Matrix. Sí, parece que sí. Si le quito el de, a ver, vamos a ver si le pongo solo Matrix, quién sabe, no creo que... No, pues da lo mismo. Ah, no, aquí está. Matrix, solita. Entonces, este es completamente, este, poner el nombre bien de la película. También hay otras opciones para que ustedes hagan sus preguntas a esta API, ¿sí? No se les olvide que se tienen que inscribir, ¿no? Entonces, este, este es una búsqueda por el, la película, por el tipo, ¿no? El tipo de películas, pueden ser películas, series, episodios, el resultado, si lo quieren en JSON o en XML, el número de páginas que les va a devolver, etcétera. Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que ustedes, este, podrían estar utilizando. Pues le voy a poner aquí de nuevo de Matrix. Sin ponerle año ni nada, le ponemos en el search. Y aquí está cómo se arma esa, esa petición. Recuerden, siempre le tienen que agregar al final el ampersand API key, que es este par de valores, ¿sí? Para que ustedes lo puedan usar. También aquí, no sé, si quieren buscar algún otro tipo de, de película o alguna, eh... A ver si está esta. Bueno, pues son como estas formas, ¿no? Que se tiene para que ustedes hagan búsquedas por un título. Y aquí vienen estas, este, respuestas que salen. Y la otra es por el ID. El problema del ID, pues es que se lo tienen que saber. Aquí vamos a ver si este tiene el ID. Aquí está, es este. Este es el ID que ustedes tendrían que poner para hacer una búsqueda por el ID. Ahí está, ¿ok? Entonces, son formas de usar estas APIs. Lo único que ustedes necesitan es tener su clave, ¿no? Una clave. Sin embargo, nuevamente van ustedes a poder ver aquí que tenemos una opción de, o podemos pedir como muchas más cosas, obtener más información de cada película, como es en este caso de las películas de Batman. Vamos a ver para esta petición específica cómo es el cliente que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, vamos a ver, es esta, ¿sí? Esta es la petición que voy a hacer. Tiene parámetros especiales, que es la página y el apiqui. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí está el otro parámetro, que es la S, ¿ok? Bueno, este cliente, igual que los otros, ¿no? Hacemos un client builder, pero vean, el web target nuevamente tiene primero que nada la URL base, ¿sí? Para conectarse. Y sin poner el punto y coma, ojo, que aquí no va el punto y coma, yo pongo, aquí no pongo un pad. Aquí realmente lo que le estoy pasando son parámetros, pares de nombre del parámetro y su valor, nombre del parámetro y su valor, y la apiqui, que es muy importante que la proporcione. Entonces, esta es la forma como agregaríamos parámetros que normalmente aparecen de esta manera en una petición directa del URL. Lo demás, bueno, es igual, ¿no? Este es el InvocationBuilder, se ejecuta el método get para esta petición, y nuevamente vamos a usar el JSONParser. Entonces, vean cómo para esta petición vamos a ver lo que nos devolvió. Es esta específicamente. Esta tiene un solo objeto, vean. Y dentro del objeto viene un arreglo de títulos, ¿no? Estos llegan como hasta por acá, series, etc. Hay una parte de aquí está, hasta acá, ¿ven? O sea, de aquí a acá está un arreglo de las películas que cumplen con ese título, y luego ya viene otra información. Entonces, como este es un objeto, dentro del objeto se encuentra un arreglo. Entonces, vamos a ver cómo trabajaríamos este. Aquí nuevamente vamos a leerlo como un objeto completo, todo. Y ven, a partir de este objeto, yo hago una lectura de todas las películas. Entonces, para que yo pueda obtener todas las películas que voy a ver, aquí vean, vamos a utilizar la etiqueta SEARCH, porque este objeto, el primer elemento que tiene como resultado, lo identifica con SEARCH, ¿ok? Por eso es importante analizar cómo nos devuelve el resultado. Entonces, tengo este SEARCH, y entonces voy a iterar sobre este JSON Array, que es todas las películas, ¿ok? Y una por una, vean, aquí voy a leer cada película. Este es un iterador, también estamos usando diferentes opciones para iterar. Estos no dejan de ser colecciones, estos son arreglos, y entonces, cada película la obtengo como un objeto a partir de esta película, y luego obtengo el título, el año, el póster, es decir, toda la información que me devolvió, de hecho podemos sacar más información de las películas, que viene el título, el año, el ID, por ejemplo, el tipo, el póster, quiero que vean lo relevante de este póster, que significa que ustedes pueden sacar la imagen y presentarla en una aplicación web, porque es una referencia literal, ¿ok? Entonces, podemos hacer, además, un catálogo de películas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver esta, cómo funciona aquí, y vemos qué resultado nos da. Ejecuto este código y aquí están, ¿no? Estas son las, bueno, las películas cuyo título tienen, este, Batman, algo que tiene que ver con Batman, o con, o, este, relacionadas con Batman. Igual, si ustedes quisieran poner alguna otra, este, como algún otro criterio, ¿no?, de búsqueda en lugar de Batman, que le quisieran poner, no sé, Superman, Superman. Vamos a ver qué devuelve. Entonces, lo único que necesitan es obtener, miren, de Superman también hay muchas películas, aquí están, Superman 2, todas las estrellas de Superman, este, bueno, aquí está Superman, Superman, Superman. Spider-Man, ha de haber también de Spider-Man. y lo ejecuto. Esta de Spider-Man, pues, estuvo bien poquitos, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos obteniendo listas de películas, ¿ok? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pues, habría que ver las, la información posible que nosotros podemos obtener de esta API, esta API, recuerden, es esta, que tiene que ver con, esta es una base de datos de películas, esta es una base de datos abierta, además, pueden ustedes obtener hasta las, las, los posters, ahora vamos a ver esta de Blade Runner, ¿no? que dice aquí, Blade Runner, a ver si me devuelve algo así, y aquí está, ¿no? Bueno, aquí está Blade Runner, Blade Runner, pues, lo que encuentra acerca de Blade Runner, ok, bueno, ¡Suscríbete!